Hola, buenas noches. Nuestro invitado de hoy, el genial Martín Bossi, oriundo de Lomas de Zamora, clase 1974. Martín Bossi es para muchos el humorista del momento. Tras ocho años en el medio, su consagratoria imitación de la presidente Cristina Kirchner lo llevó al reconocimiento unánime y protagonizar su propia obra en la mítica calle Corrientes, hoy M, el impostor, en el teatro Broadway 2. Su padre lo soñaba con un título, pintaba para ser un gran tenista, pero decidió apostar todas las fichas a ese talento que lo hizo imitar a compañeros, amigos y profesores desde su infancia hasta a los más famosos hoy en día. Está nominado para los premios Martín Fierro como mejor labor humorística y revelación. Hoy vamos a saber algo más de este hombre de la máscara, esta especie de impostor, Martín Bossi, un talento poco común. Bueno, a ver, supongo típico pibe payaso en el barrio, animador de fiestas escolares, o no, o al revés, no, el tímido que no se metía a ningún, no. Payaso, fiestas escolares, imitaba a las maestras, cuando jugaba al tenis me iban a ver no porque jugaba bien, sino porque imitaba, me echaban de los clubes, en los cambios. Era mucho, Bossi, saga del aula. Sí, sí, Bossi ya está, ¿qué está haciendo? O quién fue, por qué fueron al recreo si no había órdenes. No, pero la señorita Elda gritó. Señorita Elda no vino, Bossi, a dirección. Imitaban a un loquito. Lomas, mucho Lomas de Zamora. Lomas, yo me crié en los Andes. Hincha de los Andes, de ir a verlo, sufrir con los Andes. Hincha de los Andes. ¿La rivalidad con Banfield? Con Banfield, con Chacarita. También me criaron el verde, es solamente el color del pasto. ¡Epa! Temperley es solamente una estación. Chacarita es un cementerio. Mil rayitas. No sé eso nada más. Que seguimos yendo de vez en cuando, cuando podemos. Y en el barrio, viví la última etapa del barrio, jugué a la bolita, tiré con el rulero y el globo. Claro. El potrero, me crié en un potrero en Colombres y Frías, que hoy es una estación de servicio. Ajá. Y en el barrio, a los alcahuete, la pasaba mal, los giles. Eso queda, ¿no? Digamos. Sí, queda un poco. El conurbano ayuda. Sí, sí. Después uno va creciendo. Éramos, viste que el barrio es medio discriminador. El gordo, el chino. Sí. El puto. ¿Hiciste otra cosa para ganarte la vida fuera de la actuación? Me imagino que sí. Antes de que entren los primeros pesos. En la tele y en el teatro. Las clases de tenis. Ah, las clases de tenis. Cuando dejé el tenis, mi viejo me agarró y me dijo, bueno, 19 añitos, 18, a laburar. Me he conseguido 3, 4 clubes de tenis y di clase de tenis hasta los 27 años. Daba clase de tenis y iba a la tele. Y vendí perfumes durante un día, pero me daba mucha vergüenza tocar timbre, porque aparte, como yo era morochito y flaco, me tenían miedo que les robe. Ah, mirá. O los evangelistas, peruanos, que te tocan. Ah, claro. Me confundían. Ah, me refiero. La tele. Ah. 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 Gracias.